bienvenidos a un vídeo nuevo como en estoy sentado en el rafa móvil y se me ocurrió ahorita de que se los juro se me acaba de ocurrir que esta sección del canal se podría llamar en el rafa móvil y obviamente como lo vieron en el título tenemos un invitado así que de eso se puede tratar en el rafa móvil de tener invitados aquí de que charlemos de que vayamos vemos un paseo y tal y conozcamos gente y sus experiencias vamos a buscar al invitado ya estamos llegando el más me dijo que era por aquí pero ya lo veo pero ya lo veo si este es el hombre no vamos a pararnos vamos a darle la bienvenida a este señor que está aquí ya lo tenemos el viejo rafa que pasa usted es el que le dicen es el fulimán ese amigo usted adelante hombre bienvenido al rafa móvil hombre que placer tenerlo por acá hombre como está el co y nada de eso es nada de esa vaina no pues está como suave pero igual estamos próximos a la vacuna o bueno bueno así bueno de todas formas yo aquí tengo miren una estación pero de ya saben desinfectación y todo lo que quiera hermano usted como que te llama a ver si presentas aquí a la gente no es el fulimán no es el nombre de tu red ese es el nombre de mi canal de youtube y como estoy en instagram pero mi nombre es julián portela yo soy de bogotá colombia mucho gusto a todos los seguidores acá de rafa como yo también lo soy lo soy y así empecé y no súper curioso porque resulta que hace unos días yo creo que hice unas historias o lo así tú reaccionaste y ya habíamos hablado antes y todo o sea ya como que te había contestado alguno de tus mensajes y fue antes de que vivieras acá no porque me seguía en el canal y en las redes y tal y mire lo al hombre ahora aquí sí sí ahora las vueltas que a la vía grabando un vídeo juntos que les parece y la primera vez que yo vi un vídeo suyo de rafa fue cuando decidí o cuando me llamo que me empezó a llamar la atención vancouver como ciudad porque yo antes estaba como en todos los youtubers del lado este pero de momento cuando empecé a buscar vancouver 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 yo será que sí porque pues uno sabe que los mitos de vancouver es que no que esa ciudad tan cara lo primero que no lo primero pero pues yo no soy de comer cuenta no yo prefiero investigar investigando y todo eso me apareció un vídeo suyo el primero que vi fue ese que decía que cinco ventajas y cinco desventajas de vivir en vancouver canadá o si me acuerdo incluso fue uno de los primeros creo que es uno de los primeros que yo hice sí hace rato eso fue hace rato y ahí ya me enganché con los vídeos o sea es como súper loco eso no de que una persona que lo sigue a uno de que por un vídeo se animó a eso no a a una ciudad a vivir la experiencia guau me parece alucinante que no habían muchos pues en esa época no había muchas personas que hablarán de vancouver como tal y de hecho por eso yo también empecé a con la idea del canal no claro porque pues rapa habla acá de vancouver pero desde su experiencia como llegó a la residencia con su esposa y toda la cuestión pero yo dije bueno está rapa pero no he visto un estudiante que hable del tema en vancouver que dicen que es tan caro y que mucha gente no esconde vancouver por eso por eso fue que lo quise invitar hombre porque a mí me parece muy interesante solo el tema de ser estudiante no y sobre todo lo que es ser estudiante y trabajar al mismo tiempo que tú trabajas también no me dijiste estoy trabajando bueno esas son las ventajas de escoger un programa que no sea inglés ok que no sean idiomas que uno puede venir y trabajar part time y full time cuando tenga los breaks del programa escolar vacaciones una semana y cualquier otra cosa así bueno algo también interesante que me estuviste contando fue que tú aplicaste al bueno la visa de estudio y todo el tema y lo hiciste junto pues bueno no junto pero como que al mismo tiempo que tu hermana no porque tu hermana vive acá contigo me dijiste que yo empecé con la idea de irme fuera del país para irme a estudiar así sea por fin la experiencia si no me quedo o sea lo que sea yo y tengo que estudiar fuera sea donde sea y pues mi hermana en ese momento está trabajando estaba bien ubicada en colombia y entonces pues como que no cuando empezó toda esta cuestión de la pandemia y eso se animó me vio investigando me vio leyendo me vio aplicando a los college y entonces dijo no pues a mí me dan ganas de irme con usted y yo le dije pues vámonos y mis papás también nos dijeron no pues arranquen de uno a los dos que es mejor dos que uno pues no estamos en un proceso como pareja como familia por ese lado no hay ninguna ventaja pero el simple hecho que no esté acompañado y que ella también puede trabajar allá en dos ingresos por encima de uno pues no es un apoyo brutal o sea el apoyo que se hacen dos personas en este caso familia es increíble o sea por lo menos para cubrir gastos y todo eso imagino que va súper bien bueno poco a poco no cuánto tiempo que lleva tres meses me dijiste 21 llevo tres meses un día la pregunta que quizás se hace muchos cómo te ha ido en tres meses cómo crees que te ha ido ha sido difícil adaptación ha sido fácil como hablar esto en general de esa adaptación tan grande que tuviste ese cambio no sí 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 bueno pues para empezar siempre es difícil siempre es difícil uno salir de lo que uno conoce salir como de su zona de confort pero yo siento que me ha ido muy bien en estos tres meses ya ya entré a estudiar me defiendo con el inglés me he hecho amigos ya salió con amigos del colegio ya fueron seguí trabajo y no pues yo siento que me ha ido muy bien y el choque así de entrada pues es un país de primer mundo no entonces una llave y la educación cuando uno va a cruzar la calle yo sí todavía que me quedo en la acera esperando que todos pasen y no cuando frenan y no pasen ya se me olvida mi hermana me dice oiga usted sigue haciendo eso es la costumbre el servicio de transporte muy bueno a donde uno quiera ir allá lo que ya nos vemos para que conozca a rafa y la gente y bueno nos vamos a buscar a la hermana del fuliman me lo voy a llevar con un spot el hombre no ha tenido mucho tiempo de conocer me ha dicho porque bueno desde hace tres meses no es mucho además la vaina del estudio buscando trabajo y tal pero hermano me lo voy a llevar a un lugar donde va a darle una vista pero mire que berraquera una berraquera como dice el modelo colombiano una berraquera entonces me estaba comentando Julián que con la parte de conseguir trabajo tú me dijiste que no estuvo tan difícil la vaina o sea si no o sea tuve una entrevista que fue expreso o sea salí de cuarentena y me tocó esa entrevista y después empezó la pandemia a subir casos a subir casos dejaron de contratar en restaurantes por un tiempo dejaron de llamar gente así y esa época estuvo dura entonces yo me preocupé no me volvieron a llamar de ningún otro lado a ese dije que no y no me volvieron a llamar de ningún lado entonces yo dije no yo para que rechace ese trabajo y ahora el que tienes ahorita no pero no voy a tocar más esta o sea no vamos a hablar de lo que él está haciendo para su trabajo porque él va a estar haciendo un vídeo en su canal de les voy a mostrar mi canal exacto que fue lo que consiguió y está muy interesante lo que está haciendo el hombre déjenme decirle así que ya saben el juli man en youtube vayan a este brother porque está comenzando y le está echando muchas ganas otra perspectiva de lo que es vancouver como estudiante y trabajando al mismo tiempo como estudiante internacional y trabajando y les estamos contando la experiencia con mi hermana que también está conmigo como estudiante también y que ya la vamos a ver a mí que saca la ventana él pues se le dice que se corta pero grabé adelante como estás el famosísimo o no no somos claro que sí adelante al rafa móvil al rafa móvil este espacio se llama en el rafa móvil muchachos con nosotros lina la hermana del fully man nada hola 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 a todos que también han salido en los vídeos bueno bienvenida que no tenía mucha gente de salir pero se animó no bueno ahora sí muchachos vámonos listo no hay más tiempo que perder arranquemos de una y Gracias por ver el video. Yo me traje este man para acá, donde la gente viene a esquiar y el man estaba intrigado, ¿no? ¿Cómo se va a ver esto ahorita? Porque me dijiste que llegaste hace más o menos tres meses, así que casi no había nieve, o sea, no disfrutaste la nieve como tenía que ser. Llegaste como casi en spring, casi en primavera. Wow, qué locura, ¿no? Las máquinas. Estas máquinas se van a tomar un largo descanso, ¿no? Meses. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué locura, no? Temblando y aquel hombre así como si nada, esquiando sin camisa, no. Como dicen ustedes, ese man es un berraco. Todavía tengo en mente lo de la moto. Pero de repente ves que alguien está tratando de dar una curva aquí a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, y se cae. Allá está el man. Se vio. Cuando veo eso, se me pasa la idea de la moto. ¿Qué pasó, hombre, pues? Le suena mal, mal, mal. ¿Cómo se dice? Dígame. Es que a mí me gusta el acento colombiano. Pues, no sé, yo no me he fijado, pero... O sea, ¿cómo se dice? ¿Qué más, pues? Que parece todo bien. ¿Qué más parece todo bien? Ese, ese es lo mejor. ¿Qué más parece todo bien o qué? Eso, eso. Me quedo bien. Bueno, bien, lo dicen estos manes que son de Bogotá, Colombia. De Bogotá. Los remedo bien, pues. Mire, ¿qué tal le pareció el spot? El minador. Brutal. Brutal. Muy bonito. Este vio ha estado muy interesante como toda esa experiencia que usted ha tenido como estudiante. ¿Verdad que está berraquísima, como dicen ustedes? Porque... La berraquera. Sí, una berraquera. Ahí me hubiese encantado tener la experiencia de estudiar aquí. Pues yo no pude. Tú sabes, yo llegué. Residencia, listo. Pues toca trabajar para poder sobrevivir. Pero de verdad que la experiencia de estudiante a mí se me hace muy brutal. No, era lo que yo le estaba comentando ahorita, Rafa. Y es que incluso yo que me vine a estudiar no pude entrar a los colleges públicos. Pero aún así encontré como el camino. Encontré que se ajustara a mi presupuesto, ¿no? O sea, no me quedé con las ganas. Entonces sí se van a encontrar como que el college y la universidad acá va a ser carísimo. Hay programas de 10 mil semestrales o de 50 mil a la vez, como veníamos hablando ahorita. Pero de qué hay ahí. Tocas investigar. Y precisamente por eso, pues yo estoy registrando mi proceso para que la gente se dé cuenta que sí se puede. Exacto. O sea, el canal es para mí y es para la gente. A ver yo cómo progreso y para que la gente vea cómo se progresa y cómo se logran las cosas. Pero sí, básicamente es eso. Sí, yo tenía dos preguntitas más. Una que estábamos hablando ahorita, pero no grave al momento. Era con el idioma. ¿Cómo te fue? Porque tú me dijiste que tenías un inglés como muy básico allá en Colombia. ¿Tú crees o qué le dirías a esa gente que si viene así, está muy berraco venirse así sin inglés o qué? Pues básico, básico no era. Digamos que era como un intermedio. Pero digamos que cuando me puse acá la mentalidad de que me iba a Canadá o a donde fuera, que fuera de habla inglesa a estudiar, me metí más en el cuento. Entonces, ¿qué es meterse más en el cuento? Ver películas en inglés, escuchar. Yo siempre sigo a escuchar música en inglés, rock y toda esa cuestión. Saber qué hice. No solo escuchar la música, sino saber qué hice. Y meterse en el cuento, que ya cuando usted se mete en el cuento no llega acá tan perdido. Sí, escucharse unos vallenatos en inglés. Por ahí, los 50 de Joselito, ¿cómo es que se llama? Yellow Bird. Escuché la palabra, ¿eh? Sí, pájaro amarillo. Los 50 de Joselito, para que la coloque por ahí. Entonces, es como más meterse en el cuento. Y lo que estábamos comentándole a Rafa con mi hermana es que acá la gente le tiene a uno mucha paciencia. Si uno no, mejor dicho, uno se va a entender, pero la gente también tiene ganas de entenderle a usted. Correcto. Y nunca te van a corregir de mala manera. Nunca, nunca. No, eso sí es totalmente cierto. Y yo creo que todo el mundo lo comprueba aquí. O sea, si tengas el inglés más chimbo de todos, el más malo, no creo que nadie te va a criticar o te va a juzgar por eso. O sea, no es estricto, estricto tener un inglés perfecto, ¿no? Desde que uno lo entienda a como digo yo, lo guachapuceo, lo pataleo. ¿Qué dirías tú del inglés? A ver, Lina, ¿cómo te fue a ti con lo del inglés? Lo que ellos acaban de decir es muy cierto. Yo lo experimento a diario porque cuando uno llega acá, el principal temor es cómo voy a hacer, no me van a entender, cómo me voy a dar a entender. Las mismas personas dan esa confianza para como que uno se vaya adaptando, se vaya acomodando y pueda irse ajustando a las necesidades del entorno. Se va dando, uno cuenta acá con el paso de los días, realmente el inglés se va cogiendo de una manera... No, yo siempre digo que hay un momento que de repente ya lo estás hablando y no te das cuenta, porque uno siempre trata como de hacer esa traducción en la cabeza de cómo digo esto, pero hay un momento que de repente, uff, se te fue la lengua y ya está. Hay días, hay días en que uno se levanta y uno es como que uno mismo queda asombrado como, uy, pero tení de él, estoy progresando. Sí, estoy progresando, esa es la palabra. Es normal también tener días difíciles en los que uno dice, no, pero hoy no entiendo, o sea, hoy qué me pasa, hoy no me fluye este idioma. Es totalmente normal tener... No, totalmente normal, gente. Esos altos y bajos, es una montaña rusa, pero pues se vale porque es parte de la experiencia. Lina, y otra cosa que yo te quería preguntar, que bueno, con Julián, interesantísimo lo que él ya consiguió su trabajo y todo así, pero para ti, ¿fue rápido o vamos a hablar de días? ¿Cuántos días te tomó a ti conseguir un trabajo así ya listo? Bueno, la verdad, cuando yo salí de la cuarentena, yo a los 15 días ya estaba trabajando, pero lo que pasa es que como yo he dicho en historias y en videos anteriores, trabajo ahí. Lo que pasa es que uno tiene que conseguirlo, o sea, uno no puede esperar que las cosas le lleguen a donde está viviendo, sino que uno se tiene que mover, buscar... Uno tiene que salir, caminar y meter resumen en todos lados. Bastante mucho. Otra cosa que funciona muy bien, o a mí me funcionó, es aplicar en persona. Decir hoy me voy a caminar esta ciudad, irse en plan de caminata, llevar unos buenos resumis y aplicar en persona. Hay un dicho colombiano que dice que la cara del santo hace el milagro. Y realmente a mí me funcionó, puedo decirlo, que me ha dado el lujo de rechazar a algunos porque siento que no afines con lo que yo quería. Inicí en uno, llevo 20 días en uno, que ya se acopla más como a lo que yo estaba buscando, a mis necesidades, a los requerimientos, como con el estatus que tengo acá. Y estoy contenta, me he sentido muy bien y les puedo decir que vale la pena, que se puede, que si ustedes tienen en mente trabajar en algo, se logra, se logra. Lo que les digo, hay que moverse, hay que buscar, hay que estar mirando en internet, en persona, leyendo, mirando, hablando con otras personas, porque a veces también ese voz a voz funciona muchísimo. Sí, me estabas diciendo por ahí que en cuestión de 20 días solamente trabajando ahí en ese lugar, que no les voy a decir en qué trabaja ella porque van a tener que saltar al canal del Fulimán. Sí. Para que después vean que ellos van a estar subiendo un video relacionado con los trabajos que consiguieron, que están, mire, súper interesantes. Pero tú me decías que en 20 días te ascendieron. Es verdad. O sea, qué locura. Es algo que ni yo me esperaba realmente. Es que no les llegamos, no les llegamos porque ellos tienen que ir para allá a averiguarlo, ellos tienen que ir para allá a averiguarlo. Si quieres saber esa historia completa, no se la pierdan, se viene próximamente en el canal del Fulimán. Así es, muchachos, ya saben, vayan. Por allá los esperamos. Había una segunda pregunta. Ya, yo creo que sí tenía otra. Es que no me acuerdo de la otra. ¿Cuál era la otra, hombre? Ya me acordé. La Arepa es venezolano-colombiano. Vamos a aclarar esto de una vez. Pero, ¿cuál? ¿Cuál? La rellena, la que viene full con todo, hombre. ¿Eso es venezolano sí o sí? Bueno, digamos que sí, pero... Ya dijo que sí, ya dijo que sí, el hombre. Dicen que sí, pero que uno la encuentra en Colombia en todo lado también es cierto. Y que también hay gente que le mete su estilo colombiano también es cierto. Entonces, por eso le digo, depende de cuál. Entonces, quedamos en empate, ¿o qué? Sí. 50 y 50. Hagamos las pases. Hagamos las pases aquí, hermano. Sí, sí, ya dejemos de pendejada, dejemos de pelea. Hoy en día que hay tanto migrante venezolano en el país, en Colombia, ellos han llegado con sus innovaciones, sus emprendimientos y digamos que si a arepas vamos, hay colombiana y venezolana. Y venezolana. Y se puede decir que son buenísimas las dos. Entonces, para el gusto, los colores. Bueno, quedamos en empate, gente. 50 y 50, arepa Colombo, venezolana. Claro que podemos decirle a Rafa que queremos probar las arepas. A ver qué tal, porque las ha promocionado mucho en sus videos. Voy a tener que prepararle arepa a estos manes aquí. Y les decimos a ver qué tal. Para echarnos unas polas como... Unas polas, sí. Yo no sabía. Nosotros le decimos las birras. A ustedes le dicen las polas. Bueno, un día esto, cuadramos una salida, muchachos. Un parquecito, una vaina, arepa con pola y listo. Nada, muchísimas gracias, muchachos. A ti, Julián, Lina. Nada, ya ustedes saben. Así es, muchachos, ya saben. Por traernos a esta biblia tan hermosa. Sí. No, muchachos. A ver, el niño es casi de repito. No lo estamos dejando hablar. Llegamos tarde. Ya no me da nada. Agarra la cámara, hombre. Sí. Muchachos, bueno, los despido desde acá con el Rafa. No, mentiras, no sé si ya estamos despidiendo, pero acá les dejo al host del canal. Así es, muchachos, nada. Muchísimas gracias otra vez. Qué berraquera. Estuvo este video, de verdad que estuvo muy, muy interesante. Nada, ya saben, aquí el Fulimán en YouTube. Síganlo. La experiencia del estudiante internacional y trabajador al mismo tiempo, Lina. Por telabro en Instagram. Ahí están. Les voy a dejar todas las redes por aquí abajo para que los sigan. Y nada, muchachos, nosotros nos veremos hasta la próxima en un... Próximo video. En una próxima comitiva de arepas. Estuvieron cerca. Es en un video nuevo. Esa fue. La arepa es venezolana.